hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual les traigo 50 looks para estos días muy calurosos cada año llega el momento para disfrutar de una de las merecidas vacaciones ya sea para ir a la playa parques o visitas donde la vuela aquí les traigo unos increíbles looks para andar cómoda un poco descubierta y también elegante niñas acuérdense que de todo lo que nos ponemos la actitud es lo más importante no pueden faltar los vestidos los jonsuits los shorts y las faldas por supuesto vamos a andar descubiertas como un centro un top un braille así super cute y también camisetas acuérdense que también debemos proteger nuestra piel y nuestro cabello de los rayos del sol te dejo para que disfrutes el vídeo dale like si te gustó y gracias por apoyar comparte este vídeo para poder seguir compartiendo más contenido con ustedes gracias por verme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!